Después del amor incondicional se pierde Deja una herida en tu corazón Un vacío que no puedes llenar por tu cuenta Solo con la ayuda del tiempo ¡Buenos días! ¡Bensos de amor! ¿Por qué no suena tu corazón herido? ¡Vive hoy! ¿Por qué el ayer? ¡No existe! ¡Canta para todo el Perú! ¡Y toda Sudamérica! ¡Eres! ¡El Ruincito! ¡Ve! ¡Guancha! ¡Y nos relajamos la pez! No me mojas cuenta Porque esta linda me lo dio, me hace llorar Ay, tío No llores, mi amor, no sufras por mí No llores, mi amor, no sufras por mí El destino es injusto, mira, no se para Son cosas de la vida, el amor es así, la vida es así No llores, mi amor, no sufres mi vida Así es, el destino, mira, no se para Siempre con una carencia Te, te ofrezco a un dios Y un chávez rájico internacional Mañana me voy, ya no volveré Pasado me voy, ya no regresaré Quizás con el tiempo los dos vamos a ver Tú tendrás tu dueño, quizás yo también Quizás yo también No llores, mi vida En palma y en tus primas Así es el destino Míranos pa' lo mal No llores, mi vida En palma y en tus primas Así es el destino Míranos traiciono Míranos traiciono Melisa Napa Siempre con huella y grande Míranos traiciono Míranos traiciono Míranos traiciono Míranos traiciono Con todo el perú Con estas lindas maruñeas Míranos traiciono Así, así, así Lo baila todo el perú Míranos traiciono Míranos traiciono Y una yunita Para los grandes amigos de Huancamerica Báinalo, gózalo, gózalo ¡Áchale! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, el amor! El amor puede romper el corazón Pero también es el único que puede salvarlo ¡Ay, mi hija!